Gloria Cirley Salazar García, secretaria de Salud de Cartago, dio a conocer los motivos por los cuales la dependencia le impuso una sanción por 10 días al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad para atender accidentes de tránsito. Lo que ha sucedido es que de manera reincidente la institución de socorro incurrió en una de las causales de sanción impuestas en el decreto por medio del cual se creó el Centro Regulador de Ambulancias y Emergencias CRAE en el municipio de Cartago, es decir, que no atendió los direccionamientos del citado Centro Regulador de Emergencias. ¿Qué ha venido pasando? Pues el Cuerpo de Bomberos tiene su propia línea telefónica que es el 119, es de aclarar que el 119 es para las emergencias bomberiles que estamos hablando de la parte de incendios estructurales, forestales, cuando hablamos de alguna emergencia en rescate en cualquier magnitud, sea de persona viva, fallecida o un animal y también todo lo que tenga que ver con escapes en químicos. Entonces, cuando hay un escape de gas, esa parte ellos la manejan. Pero cuando hablamos en el servicio de ambulancias, esa habilitación sí es competencia de la Secretaría de Salud. La sanción tiene que ver con que el Cuerpo de Bomberos atendió varios accidentes de tránsito sin ser direccionados por el operador del CRAE, línea 125, siendo además reincidentes en su conducta, luego de haber sido sancionados por tres días hábiles anteriormente. El inconveniente en este momento es que ellos al recibir la llamada no están cumpliendo con el protocolo, están saliendo a hacer las atenciones de accidentes de tránsito y causando pues gran problemática porque también el centro regulador envía otra ambulancia y hemos tenido algunos inconvenientes que ya hay enfrentamiento entre las tripulaciones. Es de aclarar que esto es un tema de factor económico porque las tarifas del SOAP son unas tarifas que son rentables para cualquier operador. En el municipio de Cartago hay ocho empresas habilitadas en prestación de servicio a ambulancias, todas están en la capacidad de atender este tipo de sucesos o incidentes en el municipio y de esta manera por eso nace el centro regulador, el cual es operado en este momento por defensa civil, la línea es el 125. La idea es que toda ambulancia sea operada a través de este centro regulador y con esto evitar de que estas ambulancias tengan este tipo de enfrentamientos y evitemos la guerra del centavo que se viene viendo en otras ciudades. Pero la verdad este fin de semana con esa competencia desleal que tuvimos por parte del Cuerpo de Bomberos al salir sin ser redireccionados por el centro regulador, tuvimos algunos hechos bochornosos en los sitios de los incidentes, incluso con los mismos guardas de tránsito y entre las mismas tripulaciones. La funcionaria señaló que el Cuerpo de Bomberos al salir de manera deliberada a los accidentes de tránsito ha ocasionado incidentes con las demás tripulaciones que acuden al llamado direccionado por el CRAE, creando conflictos innecesarios, aumentando el riesgo de accidentes y ocasionando congestiones de vehículos en las vías. El CRAE dice que es obligatoriedad para quien preste servicios de ambulancias en el municipio de Cartago debe estar articulado al centro regulador de ambulancias. En este caso el Cuerpo de Bomberos hace parte del centro regulador, pero ellos han tomado la decisión de salir sin ser llamados por el CRAE, sino que reciben la llamada y salen sin ser direccionados por este centro regulador. Actualmente el municipio cuenta con 10 prestadores especiales de ambulancias, los cuales se encuentran trabajando 24 horas los 7 días de la semana, con el fin de atender los llamados del centro regulador de ambulancias que realiza la comunidad a la línea 125, número oficial para informar los hechos de accidentes de tránsito y auxilio a persona enferma.